lo que vamos a hacer aquí va a ser vamos a apagar la computadora dejando el botón de encendido 8 segundos hasta que se apague todo luego nos vamos a la fuente de poder y en el switch lo ponemos en cero para que no pase corriente automáticamente no va a haber ninguna luz luego de esto abrimos el switch de nuevo vemos que regresa la corriente y tocamos el botón de encendido aquí como vemos encendió pero sigue sin sin dar video el otro paso que podemos hacer es hacer lo mismo apagarla completamente cerrar el switch y quitar el cable de 24 pines lo quitamos lo dejamos un minuto lo ponemos de nuevo y encendemos ok apagamos quitamos el cable de 24 pines el botón de encendido unas veces vamos a poner el cable de nuevo cliccaje bien y encendemos de nuevo a ver si esta oportunidad si nos da video a ver estas luces están buscando encender ok tenemos video en la computadora como vemos encendió la luz aquí ven a la pantalla espero les haya gustado el video respondo preguntas y repito solo a los que se suscriben al canal les doy el asesoramiento si usted se suscriba haga una pregunta que yo les respondo en la caja de comentarios comentarios gracias bastante de not sub nuestra vamos a